Hola gente loca, ¿cómo están? Yo soy Saibet de Saibet's My Mind y el día de hoy toca ver un Wrap Up y un TBR. Así es gente loca, pues primero que nada voy a platicarles de los dos libros que leí en el mes de diciembre. No fueron muchos porque pues a lo largo del 2014 ya me había aventado muchísimas lecturas. Entonces, aparte de que estos libros estaban un poquito amplios, la verdad es que ya me los llevé campechaneada, pues ya no tenía mucho que hacer, ya no tenía presión, ya había rebasado mi récord de Goodreads, que fueron, si no mal me equivoco, 35 libros y alcancé a leer 50, nada más que Goodreads no me cuenta dos porque uno no lo encuentra, bueno no lo encuentro registrado o tal vez porque no sea un libro y el otro fue una relectura, entonces saben que Goodreads una vez que lo marcas como leído no te lo vuelvo a marcar, pero en realidad fueron 50 libros los que leí en este 2014. Le vamos por más, sí que sí. El primer libro que les quiero hablar es El Círculo de Matt Stratberg y Sarah B. F. Green, publicado por El Lado Oscuro de la editorial Océano. Este libro viene directamente desde Suecia y ha sido un fenómeno grandísimo en España, bueno, en Europa, por lo que he estado checando. A muchísimos, muchísimos blogueros y booktubers de España les gustó este libro. La verdad es que sí, está muy bueno, la temática que te maneja es sobrenatural o paranormal en cuestión de brujas y la verdad es que es tan grande, tiene la letra, pues, un tamaño normal, pero sí, sí se ve apretada. Y te va contando la historia de diferentes chicos que mezclan todas estas cuestiones paranormales que les están surgiendo, pero a la vez una vida común y corriente, una vida como cualquier otro que sufre el bullying, la anorexia, las drogas, problemas intrafamiliares, problemas de autoestima, problemas de sexualidad en los jóvenes. Todo eso que en realidad pasa en la vida real y que muy pocos en las novelas juveniles tienden a hablar tan... Así como va, como si no sucediera, o de una manera muy fantasiosa, o perfecta, en su dado caso. Te vas dando cuenta de todos los problemas que tienen estos jóvenes y a pesar de eso, pues, tienen que lidiar tanto con sus vidas normales, cotidianas, y los problemas que van surgiendo en la escuela donde ellos se encuentran. Este misterio va acompañado de... no sé, como un umbral de... sí de misterio, pero que sientes todo el tiempo esa neblina y ese clima invernal que te cuenta el libro. Es muy líbido. A mí me gustó muchísimo, 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 a pesar de que es muy gordo. Es el primero de una trilogía. Yo creo que un trabajo entre un hombre y una mujer fue muy bien realizado. Se llevaron bastante bien los... ¿cómo podría decirlo? Los elementos de la magia y quiénes son los que acompañan el misterio, porque obviamente hay un misterio y hay que resolverlo, pero pues si les contara un poco más de eso, les daría muchísimos spoilers, así que no lo voy a hacer. Yo les recomiendo solamente porque tiene un suspenso genial, una trama excelente, los personajes son muy, muy, muy humanos, son situaciones muy... muy cotidianas, muy bien redactadas, y la parte sobrenatural está bien mezclada. Yo creo que también hay un inconveniente, porque bueno, al momento en que te muestran todos y cada uno de los personajes, a veces hablo un poquito de más, pero si no te mostrara ese poquito de más, que podría sentirse como relleno o un poco cansado en cierto momento, no valdría la pena tanto este libro como lo vale o como está hecho. Yo creo que está bastante justificado porque conocemos demasiado los personajes, pero aún así es un excelente libro, yo se los recomiendo, y una fantasía, y un suspenso, como ya lo dije, espectacular. El siguiente libro que me leí fue del... igual de la editorial Océano, pero en su sello Gran Travesía, y fue de Sara Desen, estoy hablando de Solo Escucha o Just Listen. Este libro te dice, no pienses ni juzgues, Solo Escucha. Te habla sobre Annabelle, es una chica que también está en la adolescencia, poquito más, poquito menos. Todos creen que lleva la vida perfecta, porque ella trabaja como modelo, y su familia tiene una casa hecha de cristal, porque su papá es arquitecto. La fachada que brinda toda su familia es perfecta, pero ya cuando te adentras, te das cuenta que no, que la mamá, el papá y sus dos hermanas tienen problemas, pero ella también los tiene, y al ser una familia un poquito grande, hay que apoquinar un poco, y ella se va guardando muchísimas cosas, unas muy muy graves, que vamos conociendo poco a poco. Este libro también tiene un poquito de misterio, porque la protagonista te cuenta su vida, pero no te la cuenta en un orden cronológico, sino ella está viviendo el presente, por medio de situaciones que le van pasando al día al día, se acuerda de otras cosas, y te va contando la historia completa, y todo eso que sucedió. Te das cuenta que los jóvenes sufren demasiado, y que a veces tienden a callarse muchísimas cosas, por miedo, por estrés, por no molestar a nadie, pero las consecuencias de eso, es que pueden ocurrir muchísimas injusticias. Y conoce a Owen, un chico que tiene pinta de muy malo, pero, pues sí es malo. Tiene sus problemas de carácter, pero lucha por sacarlos a flote, o sea, sobrellevarlos, trabajarlos, y es lo que le va a enseñar a Annabelle, a que haga lo mismo, a que se enfrente a su realidad, a que vea que nada es imposible, y que sobre todas las cosas está ella y su bienestar, que no debe dejarse pisotear por absolutamente nadie, que tiene que darse su lugar como persona, y este libro te enseña muchísimas cosas. Yo creo que es un muy buen libro de superación personal, juvenil, disfrazado, con la temática musical, porque todo gira en torno a que Owen le va a mostrar que la música no solo es música, y que tiene una trascendencia más allá, y por qué los humanos estamos en busca de la música todo el tiempo. Es un mensaje muy bonito. Owen, la verdad es que a pesar de que es como es, le aguanta muchísimo a Annabelle, y Annabelle, bueno, pues sí es un poco testaruda, pero todos los problemas que ella tiene, lo entiendes, después de que lees el libro lo entiendes, y el final es muy bonito, obviamente sí es un poco rosa, porque es una novela juvenil, pero vale la pena todos y cada uno de los capítulos que lees, y todas las historias que te cuenta Annabelle, de su familia, de sus amigos, y de Owen. Me encantó, simplemente me encantó el libro, así que yo lo recomiendo mucho, solo escucha, desagradecen, ya está a la venta en México. Ahora vamos a pasar a la parte del TBR, o las lecturas que quiero hacer en el mes de enero, que ya comenzó, y que no he agarrado ni un solo libro, porque estoy de vacaciones, total que el primer libro fijo que quiero leer, se llama Antes de morirme, de Jenny Dunham, es la portada de la película, como podrán ver. Es la temática más o menos, como dice el título, de alguna enfermedad terminal, o algo por el estilo, pero la sinopsis de este libro dice que es como ninguna otra, para que se haya escrito, y pues vamos a ver de qué está hecho este libro en este mes. Espero leerlo, sí que sí. Otro libro que quiero empezar a leer, aunque sea de cachito en cachito, porque su tamaño me impone demasiado, es City of Heaven and Fire, de Cassandra Clare, el sexto libro de la saga Los Instrumentos Mortales, o The Mortal Instruments, y ustedes saben que en inglés es un tabicote, y por supuesto, yo a veces soy muy mala cuidando los libros, y andar viajando por la ciudad con este, bueno, pues es seguro que si me quieren atacar, morirán en el intento, fracasarán, pero obviamente lo voy a tener que leer aquí, en mi casa, su casa. Así que este es, aunque sea cachito, es que quiero empezar a leerlo, porque si no, jamás lo voy a leer, y pues sí, será el segundo libro que leeré en inglés, deseanme mucha suerte, y a ver cómo me va con City of Heaven and Fire. Y otro libro que quiero leer, y en realidad no sé qué libro agarrar, porque como les comentaba, la lista es muy enorme de libros que tengo por leer, que he comprado, que me han regalado, y que he aplazado. He visto en muchos videos con youtubers, que el TBR Jar, o el reto del frasquito, se está poniendo con todo este año, y pues yo ya tengo mi frasquito desde hace mucho tiempo. El año pasado, solo saqué del Jarreón, uno, dos, tres, cuatro libros, y que no los había sacado, o sea, los fui agarrando, pero no los había sacado de aquí. Y como yo lo actualicé, ya le metí todos esos libros, que tengo pendientes, en primeras partes, o las continuaciones que tengo pendientes, pues yo creo que será justo, que yo saque uno, y que los lea junto con City of Fallen Fire, y antes de morirme. Y vamos a ver. Esto debe ser estrellitas, creo que después de todo es muy malo. El libro que salió de la jarrita, es El inventor de juegos de Pablo de Santis, por la editorial Alfaguera Infantil, así que bueno, pues estos libros van a ser los tres que voy a estar leyendo. O que tengo el propósito de leer, no me quiero saturar, pues porque no lo sé. Quiero empezármela a llevar leve este año. Bueno, cuéntenme qué lecturas se leyeron en diciembre, qué tanto les gustaron, y qué libros piensan leer, o ya terminaron en este enero. Y déjenme todos sus comentarios en la cajita feliz de acá abajo. Yo soy Saibet, nuevamente de Saibet My Mind. En un momento más aparecerán todas mis redes sociales, espero que nos pongamos en contacto. Adiós. ¡Feliz 2015! ¡Feliz 2015!